Music Positive Edition y Legacy Records te presentan Edition Adorando al Rey Parte 2 Gracias al patrocinio de Iglesia Pentecostal Unida de Salcoa Titán Desde Guatemala para el Mundo, Néstor, DJ Nello Es que yo nunca pude hallar quien me diera esa paz Se llevara la tristeza que había en mi corazón Estaba triste, no podía sonreír, no podía ser feliz Aunque tanto lo intenté Cierto conocí muchos amores, pero nunca fueron nada en mí Perdonar como Jesús lo hizo, es algo que yo no me pude resistir Es que yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de eso siempre estaré Es que yo tengo, yo tengo un corazón para esperarlo Yo sé que un día lo veré, lo adoraré Por favor, por favor, por favor, por favor Para Music Positive Edition, El Salvador Hay tantas cosas en la vida que tienen explicación Hay tantas cosas en la vida que tienen explicación Yo fui engañado de la manera más vil Yo fui engañado de la manera más vil Me ofrecieron fortuna, pero nunca llegó Me ofrecieron fortuna, pero nunca llegó Tú me entendiste una trampa y me llevaste a base de cura Mentiras, puras, puras, mentiras Mentiras, puras, puras, mentiras Pero ayer yo conocí a mi Jesús, mi Salvador Y me dijo la verdad, y me dijo la verdad Me dijo que me amaba Me dijo que me amaba Me dijo que me amaba Que quería ser mi dueño Me dijo que quería ser mi dueño Aunque han pasado los días Aunque han pasado los años Yo todavía te amo Mi Señor, mi Señor Aunque han pasado los días Y han pasado los días Y mi pasión por ti Por ti es mayor La primavera pasó La primavera pasó Todo quedó en el ayer Los campos vi florecer Y contigo soy feliz La primavera pasó La primavera pasó Todo quedó en el ayer Cuando las hojas Cuando las hojas caeran Cuando las cojas caerán Yo no lo podré evitar No lo puedo evitar Pero una cosa yo sé Que de tu mano mi Jesús, nunca yo me soltaré, seguro estaré La primavera pasó, todo quedó en el ayer, los campos vi florecer y contigo soy feliz La primavera pasó, todo quedó en el ayer, los campos vi florecer y contigo soy feliz Para ti papá Dios Yo no puedo señor, tú sí, yo no puedo señor, tú sí, no soy nada señor aquí, no soy nada señor sin ti Dime que tienes para mi, dime cual es tu voluntad, en mi vida solo hay deseo de agradarte en todo lugar Dime que tienes para mi, dime cual es tu voluntad, en mi vida solo hay deseo de agradarte en todo lugar Yo no puedo señor, tú sí, yo no puedo señor, tú sí, no soy nada señor aquí, no soy nada señor sin ti Yo no puedo señor, tú sí, yo no puedo señor, tú sí, no soy nada señor aquí, no soy nada señor sin ti Dime que tienes para mi, dime cual es tu voluntad, en mi vida solo hay deseo de agradarte en todo lugar Dime que tienes para mi, dime cual es tu voluntad, en mi vida solo hay deseo de agradarte en todo lugar Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamado los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamado los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará Ama y así comprenderás la alegría del amor Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor Por eso con todo el alma, quiero alabarte señor Cuando te conocí, yo recibí de ti, la más preciosa bendición Yo recibí de Dios tan grande salvación, ahora soy feliz con él Ardiendo el fuego, ardiendo el fuego en mi alma, preciosa llama que arderá Aleluya, ardiendo en mi alma está Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas, que habían atado a mi corazón Si en verdad eres salvo, testificas con tu vida, si en verdad eres salvo Díame, si en verdad eres salvo, díame, si en verdad eres salvo Díame, si en verdad eres salvo, testificas con tu vida, si en verdad eres salvo Díame, yo siento como que la gloria bajó, bajó del cielo, bajó a mi Yo siento como que la gloria bajó, bajó del cielo, bajó a mi Si a mi me da poder, si a mi me da poder, para poder vencer Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas, viene a llevar Los que durmieron, se quedarán, los que velaron, se irán con Él Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él Ya Cristo viene, me voy con Él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él Ya Cristo viene, me voy con él Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te adoro Señor Y cada día, quiero amarte más Y cada día Señor, yo te quiero adorar Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel Jehová el fuerte y poderoso Jehová valiente en la batalla Jehová el fuerte y poderoso Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego de Jehová en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Marta quita la piedra, yo soy la resurrección Marta quita la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Caleb le dijo a Josué, oye bien lo que te digo Caleb le dijo a Josué, oye bien lo que te digo No te vayas a sorprender ese monte mío No te vayas a sorprender ese monte mío Si no me lo das, yo te lo quito Te lo quito, te lo quito, ese monte mío Levanta la mano y proclámalo Ese monte tuyo Levanta la mano y proclámalo Ese monte tuyo Levanta la mano y proclámalo Ese monte tuyo Ese monte tuyo No te vayas a sorprender Ese monte mío En el nombre de Jesucristo Ese monte mío En el nombre de Jesucristo Ese monte mío Oye, alaba que ese monte es tuyo, pay Gózalo Gózalo Ese monte tuyo Ese monte tuyo Caleble dijo a Josué Oye bien lo que te digo Caleble dijo a Josué Oye bien lo que te digo No te vayas a sorprender ese monte mío No te vayas a sorprender ese monte mío Si no me lo das, yo te lo quito Si no me lo das, yo te lo quito Si no me lo das, yo te lo quito En el nombre de Jesucristo Si no me lo das, yo te lo quito Si no me lo das, yo te lo quito Si no me lo das, yo te lo quito En el nombre de Jesús Ese monte mío Ese monte tuyo Ese monte mío Ese monte tuyo Te presentan Edición Adorando al Rey Parte 2 Gracias al patrocinio de Iglesia Pentecostal Unida de Salcoatitán